Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores... Jessica, Jessica, se llevaron a gusto Me acaban de avisar los vecinos ¿Qué cosa? Calma, te explícame bien ¿A dónde se lo llevaron? Lo subieron a una camioneta Los militares y se lo llevaron ¿Qué cosa? Mucho gusto, Polo Campos Es para mí un honor conocerlo personalmente Para mí también, General Velasco Tomé asiento Gracias Seguramente se estará preguntando ¿Por qué lo he mandado a llamar con tanta urgencia? Bueno, sí No voy a negarle que me causó mucha extrañeza Sorpresa que me mandara a llamar Pues bien Ahora vas a ver por qué me urge tanto su presencia ¿Usted fuma? No, gracias Mire, Polo A usted le gusta el fútbol ¿El fútbol? Sí, exactamente, el fútbol Bueno, sí Soy hincha de municipal ¿A quién no le gusta el fútbol, General? ¿A mí? Mentira, hombre Es una broma Me gusta el fútbol, pero más me gusta cuando mi equipo gana Porque cuando pierden Con gusto lo mandaría a fusilar Bien, Polo Lo he mandado a llamar porque quiero que me componga un himno ¿Un himno, General? Sí No, no, no entiendo, General ¿Quiere modificar el himno nacional? No, no sería mala idea, eh Pero no, por el momento no Es de otro himno del que le estoy hablando Quiere un himno triunfador Conmovedor Conmovedor Para los muchachos del fútbol ¿Cómo? No, no, no termino por entenderle, General Ya escuchó usted, Polo Queremos llevar a nuestro equipo al Mundial del 70 Pero para eso necesitamos un buen himno Un himno inspirador Un himno honroso que llene de emoción los corazones de los jugadores antes de entrar a las canchas Bien, bien Me voy entendiendo Un himno deportivo Eso Eso El mejor El más intenso El más triunfalista ¿Y quién mejor que usted, Polo Campos, para componerlo? Usted es mi compositor favorito, eh ¿Lo sabía? No, General Gracias por el honor Y bien, Polo ¿Quién le parece mi idea? Me parece Bien, General Un himno de Vitoria ¿No? De Urra Bien Ahora, General Disculpe la osadía Pero sabe que esto le va a costar Por favor, Polo Campos Cualquier compositor se sentiría honrado de recibir este encargo del mismísimo señor presidente Además, es un honor hacer un himno al deporte peruano Es servicio a la patria y a la nación ¿Cómo puede usted cobrar por eso? Oficial, disculpe Usted sirve la patria Pero no va a la guerra Yo voy a la guerra Cuando tengo que ir al mercado Y sube el pollo Sube el pescado Y hay que regatear por el precio Y cuando pido un taxi Y regateo por la tarifa Eso es ir a la guerra Oficial En esta nueva posición Usted también sirve a la nación, ¿verdad? Sí Y imagino que también recibe un sueldo por eso Te fregó, Saavedra El compositor te fregó Felizmente Marco nos está ayudando a buscarlo Y si llamo al señor Rodrigo Él creo que tiene contacto con los militares No, mejor no Le vaya a dar un patatús Por favor, Jessica Ya tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Yo sabía que ese programa Les iba a traer problemas Diez mil estará bien por su trabajo Hablamos de dólares americanos Imagino No pues Odio hablar de dólares gringos No abuse de su suerte, Polo Cuando negociamos el cambio entonces Oiga, este hombre sí que tiene los huevos bien puestos, carajo Oiga, ¿no quiere trabajar conmigo en Palacio? Me encantaría, general Pero tengo demasiado trabajo Pero componerle al deporte nacional Al fútbol Eso sí me gusta Soy futbolero Bueno Entonces, ¿qué tiempo le va a tomar componer mi gno? Una semana Quizás menos Una semana No está mal Pero si necesita más días, no importa, ¿eh? Le voy a dar mi número privado para que me llame Bien No, no se preocupe, general No voy a necesitar más días En una semana Quizás menos Usted tiene el himno Ahora Si Aumentamos la suma Se lo hago en diez minutos Cosechando mis mares Que Dios a la gloria le cambió de nombre Y me puso Perú Claro Se llama Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar Soberana Grau Grau Cosechando mis mares Claro, Grau Somos el mar de Grau Cosechando mis mares No voy a cosechar mis tierras Ni anchovetas Y la tierra serrana Los damas nos llenan Y se llama Se llama Perú ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Dime con qué? ¿Con P de patria? Con R de... R de sangre, no R de rifle Porque el rifle mancha la sangre De los peruanos caídos En nuestras guerras Y en la conquista ¡Amo el Perú! La sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con E de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Y yo Y se llama Perú Tranquila Jessica Si hubiera pasado algo Ya nos habríamos enterado Exacto Además el gobierno No está desapareciendo a nadie No está asesinando a nadie Esas son cosas del pasado Y quedaron ahí en el pasado ¿Tú crees? Estoy seguro, por supuesto Ay, tranquila Te voy a traer una mazanilla Jessica, familia Ven, tienes que ayudarme Augusto, ¿dónde estás? No, no ¿Todo bien? Hermano, ¿a ti no te habían secuestrado A los militares? No, ¿quién me van a secuestrar A los militares? Ya viste, no había De qué preocuparse Tienes que ayudarme Lo sentimos Tenemos que trabajar ¿Sí? Están en su casa, hermano Cierra la puerta Vámonos ¿Qué pasa? Toma, por favor Toma asiento Me estás asustando, Augusto Jessica, por favor Cállate Solo, solo anota Vamos ¿Qué cosa? Vamos de nuevo Cosechando mis mares Sembrando mi tierra Cosechando mis mares Sembrando mi tierra Quiero más P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión ¿Cómo era? Por favor Yo también Yo también Me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón Pabellón Gracias Dios General ¿Este es Migno? Así es, mi general Le tomó menos de una semana hacerlo, ¿eh? Me imagino que estará bien ¿Quién lo interpreta? Un joven talento de mi grupo Se llama Arturo Cabero Le decimos el sambo Tiene una voz extraordinaria, general Bueno Vamos a escucharlo Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Esta canción que está extraordinaria Gracias, general Gracias Mis respetos, compositor Sabía que podía confiar en usted, ¿eh? Bueno Gracias Con este himno Por mi madre que vamos al mundial Ojalá Dios lo escuche Teníamos un trato, ¿verdad? Sí Sí, yo no, gracias ¿Estás bien? Aquí está su cheque, pueblo No son diez mil Son treinta mil Porque esta es la mejor inversión Que está haciendo el Estado peruano Ah, pero eso sí, ¿eh? No me friegue con tomatillo, pues Gracias, general Con P de patria La E del ejemplo La R del simple La U de la unión Hoy, muchachos Vamos a ganar Y lo vamos a hacer en nombre del Perú Vamos, familia Por eso Les envía este obsequio Para que se motiven Y entren a la cancha A comerse al rival Yo sé que Que no Pasamos juntos Un buen tiempo Te prometo que el sábado Te dedico El fin de semana Íntegro a ti Ay, doctor No sabe Me duele mi pechito ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le duele? Me duele mi pechito Esto te parece un espectáculo ¿Ah? Un grupo de mujeres Calatas ¿Te parece un buen espectáculo, Polo?